Bueno, no, esto es demasiado alarmante la situación que está pasando los jubilados de todo el país, pero más acá en Güemes que es una cosa que ya no se puede tolerar más. O sea, de que acá en Güemes no tenemos atención, digamos, rápida por el tema este de las operaciones y cosas así. O sea, que ya el otro día estaba pasando un responsable por Canal 4 también, de que no le dan los presupuestos de los trabajos que hace el PAMI, entonces que ellos no van a atender más. Yo tengo presupuesto de Salta y de un sanatorio, también parece que me va a operar rodillas, tampoco quiere atender. Y yo he venido acá a la Secretaría del PAMI en Güemes y entonces me dice, no, dice, ¿sabe qué? Acá ya no se recibe más de sanatorio, clínica, nada, tiene que hacerse operar en el hospital. Yo he ido al hospital y resulta que ahí me dice, Olea, usted tiene que esperar el turno, y el turno usted tiene para julio, o sea, de que, digamos, están, digamos, toda la gente del departamento, o sea, de que le va tocando por orden de, digamos, de urgencia. De urgencia también, sí. Está pidiendo entonces que se normalice la situación, ¿no? Pues, justamente, que yo quiero que cumpla con lo que dice la señora Presidenta, que nosotros estamos disfrutando y resulta que no disfrutamos nada. Hasta ahora yo veo de que esto, este, para mí que la Presidenta no está informada, por eso es que yo digo, va a leer esto de que alguien tenía, o tendríamos que hacer una colección de firmas, cosas que, este, podamos remitirlo y tengamos un respaldo en el tema este. Así que yo, no sé, ¿no? Yo quiero, este, también, digamos, informarle a los demás, jubilados igual que yo, que vamos a hacer, este, un listado donde tengamos, poner firme y mandar a la Presidenta, porque acá, este, no puede hacer lo que ella dice, ni cumplir con los deseos de ella, que nosotros disfrutemos, así que...